Este fin de semana en la comunidad de Corral de Piedra del municipio del Rosario se puso en marcha el programa de transferencia de embriones por contrato de Bioga en 3.000 cabezas de ganado. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, acompañado por Antonio Toledo Corro, propietario de Bioga Las Cabras, del delegado de Zagarpa, Rolando Subía, del secretario de Zagarpa, Juan Icasio Guerra, y del alcalde de El Rosario, Arturo Flores, y ante la presencia representante del sector ganadero de Sinaloa, se presentó el programa con el que se busca en 30 años reproducir el ganado vacuno en México y ser autosuficientes en carne y leche para no depender de las importaciones. Hoy es un día histórico. Es primera vez que de alguna forma vemos un evento de esta naturaleza. ¿Cómo se preñaban nuestras vacas? Bueno, a veces ahí con sementales que ustedes compraban, a veces de manera accidental. Hoy lo vamos a poder hacer poniendo ya la tecnología de Bioga, que es, creo, un proyecto ambicioso, novedoso, que don Antonio y su familia han establecido en Sinaloa, y con un esquema novedoso también en la ganadería. A las vacas comunes se les implantan embriones sexados inseminados en vitro con semen de ganado Holstein, que es una raza altamente productora de leche, lo que permite tener una reproducción acelerada, al tener alumbramiento de becerros hembra de raza pura, en un 95% de los casos. Los ovarios de las vacas muertas, les sacamos los ovocitos, que todavía no son ovarios. Aquí los maduramos, los fecundamos con semen sexado y se producen los embriones in vitro Holstein sexados. Todos los embriones que se ponen, como se van a poner ahorita aquí, todos son de embriones Holstein con Holstein sexado. Nos falla un 5% de que salen machos, pero también son necesarios, que tengan en la ganadería de campo uno que otro semental para que siga cubriendo las hembras. A diferencia, como decía don Antonio, el ganado de cebu de campo madura, es maduro hasta los tres años, más o menos, el Holstein no, el Holstein a los 15 meses ya se puede preñar y entonces está pariendo a los dos años, dos años pasaditos. Esa es la ventaja de esta raza. Este programa que inicia en Sinaloa se busca llevar a nivel nacional para cubrir las necesidades alimentarias de la población mexicana. El gobernador está hablando con el presidente para que no haga nacional, pero ahorita el gobernador está patrocinando al Estado. En el programa de nosotros, de la ganadera, 3.000, pero en el país 400.000. Para que haya leche, estas vacas dan 3, 4 litros, las criollas, y las cortas y dan 20, 30. Somos deficitarios en leche. Tener una producción nacional de leche. Ya estamos más de 5.000 millones de dólares importando leche. A las vacas receptoras se les preparó por ovular y pueden recibir el embrión sexado, el cual se introduce con una paja para depositarla en el útero y queda preñada. Con un laboratorio móvil de bioga se trasladan congelados los embriones y en el mismo establo se descongelan para su implantación. Los productores participantes rentan el vientre de su ganado y reciben un apoyo durante los meses de gestación. Al nacer el becerro y aclimatarse durante 18 meses, decide si se queda con el animal o lo vende. En un corral se mostró un caso de éxito, donde una vaca criolla parió un becerro raza Holsten. La innovación en implante de embriones sexados de raza pura es el resultado de 4 años de investigación en genética en los laboratorios de bioga, al obtener la patente de Estados Unidos para desarrollar el sexado de embriones in vitro, lo que permite tener el sexo deseado en el ganado. En este caso se buscan vacas hembras de la raza Holsten, que producen mucha leche. Bioga Colecto varios de esta raza y los madura para inseminarlos en vitro con semen de la misma raza y se sexa el embrión, que da como resultado una vaca de raza pura de calidad. Bioga Las Cabras, ubicada en la Cruz de Lota, es el primer laboratorio de biogenética en Latinoamérica y el segundo en el mundo de innovar esta tecnología de reproducción acelerada de elato ganadero. Con imágenes de Carlos Castillo, edición de Eric Bandilla. Para las noticias, Héctor Rodríguez.